¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video y estamos con Sinter, cuatro personitas muy especiales, estamos con Peto, hola, estamos con Master, hola, y estamos con Russo, estamos con nuestra personita y estamos con Tom el Aventurero, Dio Gato, ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video y estamos en una isla versus isla y estamos con el tinte amigo. Estamos con Peto, Parley, Hugo, y Oscar de la Nona. Los dos amigos de arriba son Hugo y Parley. Hola, yo soy Parley, y Usu y yo. Potsi, él era muy grosero. De Peto que el líder lo sacó a Lincoln. Pues al parecer Lincoln, él era muy inactivo, porque un día yo pues vi en el team y él no estaba en el grupo. ¡Ay no! ¡No ayuda nada! Y mi 777 ha sido expulsado de team por...